Ya vimos cómo instalar VirtualBox sobre Windows para utilizarlo como gestor de máquinas virtuales Ya vimos cómo instalar una máquina virtual de Ubuntu Server utilizando VirtualBox Todo esto para armar un laboratorio para poder probar servicios nuevos para poder probar aplicaciones que corran en un entorno de red LAN o de red con acceso a Internet ¿Para qué nos sirve todo esto? Nos sirve para exponer servicios bien sea servidores web protectores de privacidad servidores VPN servidores multimedia una gran cantidad de etc. que nos pueden funcionar dentro de una máquina virtual ¿Pero qué pasa si tenemos todos esos servicios funcionando en una misma máquina y de repente un comando que lanzamos erróneo un comando que afecta el funcionamiento de estos servicios termina afectándonos toda la máquina vamos a tener que pasar por un gran trabajo un arduo trabajo para poder restablecerla o vamos a tener que empezar con la máquina desde cero instalando todos estos servicios nuevamente si queremos probar servicios de manera independiente tenemos dos opciones una es instalar una nueva máquina virtual para que corra este servicio o una nueva máquina física como todos saben los que me siguen en este canal estamos trabajando en un entorno virtualizado y la otra opción es utilizar tecnología de contenedores esta tecnología de contenedores lo que nos permite es tener una especie de maquinitas virtuales dentro de una propia máquina dentro de una sola máquina en este caso ya tenemos instalado un 2Server dentro de una máquina virtual en VirtualBox lo que vamos a hacer ahora es instalar Docker que es la tecnología de contenedores que vamos a profundizar en los próximos videos y allí vamos a empezar a instalar servicios de manera independiente dentro de la misma máquina ¿Qué nos garantiza esto? que a la hora de que algo funcione mal de ese servicio simplemente destruimos el contenedor o lo volvemos a recrear y no pasa nada con lo demás que tenemos instalado en la misma máquina esto es un gran paso a nivel tecnológico sobre todo para administradores y desarrolladores ya que permite trabajar de manera aislada pero dentro de la misma máquina es un aislamiento condicionado por decirlo así entonces bueno sin más preámbulo vamos a ver cómo instalamos Docker dentro de nuestro Ubuntu Server para que nos sirva de base para de ahí en adelante empezar a instalar nuevos servicios acompáñenme muy bien entonces utilizando VirtualBox vamos a abrir nuestra máquina virtual de Ubuntu Server y aquí comienza el inicio de la máquina recuerden que a esta máquina se le dieron 2 GB de memoria RAM y 4 procesadores con esto es más que suficiente para que funcionen bien muchos servicios los que vamos a estar revisando listo ya la tenemos preparada para iniciar sesión vamos a iniciar sesión con las credenciales que ya se configuraron en videos anteriores el usuario y la contraseña el usuario que estamos utilizando Server Lab vamos a hacerle una actualización de paquetes al sistema operativo al Ubuntu Server con el comando sudo apt update este comando lo que hace es refrescar el caché de todos los repositorios para ver qué paquetería hay nueva disponible y nos ofrece la descarga y actualización de lo que sea necesario ok en este punto ya realizó el update y nos indica que si hay paquetes por actualizar con el comando sudo apt upgrade procedemos a realizar la actualización son más de 400 MB de descarga de archivos que luego se procede a descomprimir y actualizar toda la paquetería en este punto tengo el video con una velocidad mayor para no hacerlo tan largo podemos ver cómo va actualizando descomprimiendo todos los comandos que vamos a utilizar en este video los dejaré en la descripción en la caja de descripción para que puedan solamente copiar y pegar esto ya está finalizando vamos a abrir la aplicación MOVA EXTERN que la vamos a utilizar en unos minutos para trabajar más cómodamente en este punto nos indica que ya hay un kernel nuevo disponible le decimos que sí que lo actualice y nos indica que para esa actualización va a realizar unos reinicios de unos servicios no hay ningún problema que los reinicie y de esa manera ya llegamos al final de la actualización de paquetes vamos a ver qué dirección IP nos ha otorgado el sistema operativo con respecto a su conexión con el router principal que tengo en mi casa con el comando IPA aquí podemos ver que nos ha asignado una IP del segmento 10.0.2 esa no es una IP asignada directamente por el router sino por el VirtualBox necesitamos asignar una IP directamente por el router eso lo podemos asignar de la siguiente manera en la configuración de la máquina en red seleccionamos que sea adaptador puente y que utilice la interfaz de red que estamos utilizando en nuestro equipo de base como ya hicimos una actualización de paquetes bastante grande entonces y la modificación de la dirección de red vamos a reiniciar el equipo para poder trabajar de manera más adecuada nos asigna una dirección de red del segmento que queremos y vamos a utilizar los paquetes ya actualizados vamos a revisar IPA listo ahora si tenemos una IP del segmento 192.168.10 entonces ahora vamos a utilizar la aplicación MOVAXTERN vamos a crear una conexión SSH hacia esa IP del servidor ok 192.168.10.206 y la especificamos el nombre del usuario serverlab si realizamos la conexión colocamos la contraseña del usuario aquí podemos decirle que sí o no la almacene dentro de la aplicación y ya estamos conectados si revisamos tenemos la IP 10.206 que es la misma que tenemos del lado derecho de nuestra máquina virtual con el usuario serverlab ok en este punto ya podemos minimizar la máquina virtual la ventana de la máquina virtual que nos ofrece virtualbox y vamos a quedarnos trabajando con la interfaz que nos ofrece MOVAXTERB es mucho más amigable y más completa en este punto vamos a comenzar a realizar acciones de copiar y pegar los comandos para instalar docker en esta máquina primer comando es para revisar si hay algunas dependencias o alguna paquetería instalada de docker y eliminarlas para poder comenzar desde cero visto en este punto no elimino nada porque no hay nada el siguiente comando es para instalar la parte de certificados listo luego el siguiente comando cambiamos instalamos el anillo de claves que utiliza docker lo descargamos otra paquetería epg que utiliza el sistema para poder instalarse y cambiamos los permisos para poderlo ejecutar en este punto hemos agregado a los repositorios del sistema el origen para poder instalar docker procedemos a actualizar para que refresque con ese nuevo repositorio y ahora si instalamos docker le decimos que si que instale comienza todo el proceso como siempre acá vamos a instalar algo descarga descomprime e instala listo ya tenemos docker instalado en nuestro sistema ok podemos ejecutar el contenedor hello world para asegurarnos que está funcionando de manera correcta listo con la palabra docker el comando docker podemos ver los comandos que se van que se pueden utilizar en este entorno para listar contenedores listar imágenes iniciar detener contenedores eliminar aquí nos muestra como es la sintaxis del comando y podemos probar con algunos docker ps en este punto nos indica permiso denegado porque debemos utilizar con superusuario sudo docker ps esto no tenemos ningún contenedor en ejecución en este momento podemos probar otro de los comandos puede ser el de imagen podemos listar las imágenes que tenemos instaladas allí nos va a aparecer seguramente la de hello world docker imash vuelve y nos indica que se debe utilizar sudo ahí está sudo docker imash nos muestra el contenedor que descargamos después de hacer la instalación este contenedor fue creado fue si la imagen fue creada hace nueve meses atrás y tiene un tamaño bastante corto bueno como pudieron observar tuvimos unos errores de negación de permisos por no utilizar el comando sudo esto que significa que el usuario serverlap que estamos utilizando para estas operaciones debemos agregarlo al grupo docker eso lo podemos hacer fácilmente con un comando con el siguiente comando vamos a ver sudo usermod vamos a ir copiando acá sudo usermod espacio guion a g mayúscula docker y el nombre del usuario que necesitamos agregar ya lo tenemos serverlap si ejecutamos en este momento el comando que nos estaba pidiendo permiso de sudo podemos ver que nos vuelve indicar el mismo error porque esto es porque debemos salir de la sesión y volverla a iniciar de esta manera ya podemos ejecutar los comandos en docker ps ya nos arroja la información sin tener que utilizar sudo igual docker imatch nos muestra la imagen descargada del contenedor hello world con docker info nos muestra toda la información de la versión de docker los contenedores que están descargados creados los que están en ejecución los que están detenidos las imágenes que se han descargado la versión del sistema este comando docker info nos muestra bastante información bastante detallada también nos muestra por acá arriba nos va a mostrar las rutas donde están instaladas varias de sus dependencias la versión bastante importante esta información bueno ya tenemos instalado docker en nuestro sistema en los siguientes videos vamos a ahondar en otros servicios que van a funcionar de manera contenedorizada ya utilizando esta plataforma de docker los invito a suscribirse a mi canal y estar pendientes activando la campanita para que no se pierdan los próximos videos ya podemos apagar la máquina virtual y como pueden ver se apaga en el entorno de virtualbox y listo muchas gracias por acompañarme en este video pendientes para el próximo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.